Vuelve la tradición del desfile cívico en el marco de los 100 años de Barranca Bermeja y tras dos años de no haberse realizado por la pandemia del COVID-19. En la ciudad este evento se ha realizado por más de 50 años y Anlace Televisión lo ha transmitido durante más de 20 años. En esta oportunidad no es la excepción. Es importante después de dos años nuevamente volver a transmitir el desfile cívico de Barranca Bermeja esta vez en el año del centenario. Es una tradición de la televisión desde hace ya poco más de 20 años transmitir este desfile y llevárselo no solamente a la gente de Barranca Bermeja sino a toda la gente del mundo que se conecta a través de nuestras páginas y nuestras señales de televisión en Colombia. A partir de las 3 de la tarde iniciará la transmisión en donde los barranqueños podrán ver a los estudiantes de diferentes colegios de la ciudad lo mucho que se han preparado para que hoy sea posible el desfile cívico en el centenario. El desfile se transmitirá a partir de las 3 de la tarde, tiene presupuestado el inicio estaremos ahí pendientes para iniciar la transmisión y para que todas las personas se puedan conectar no solo en Barranca Bermeja sino en Colombia a través de nuestras plataformas y en nuestra señal en diversos operadores de todo el país. El desfile de los 100 años de la bella hija del sol cerrará con la presentación del artista nacional el Checo Acosta. ¿Qué tal amigos de Barranca Bermeja? Yo soy Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Nos vemos este martes 26 de abril para celebrar el centenario. ¡Vero, eh! La invitación es para que todos los barranqueños no se pierdan la celebración de los 100 años de la bella hija del sol con su desfile que se realizará en la avenida del Ferrocarril. Barranca Bermeja cumple 100 años y lo celebra con el tradicional desfile cívico de centenario. Disfrute de este evento desde la comodidad de su casa con la transmisión que enlace televisión lleva a sus hogares y al mundo de este tradicional desfile con los mejores ángulos para que nos sintamos orgullosos de nuestra tierra. Sintonícenos por televisión y comparta la transmisión en nuestras plataformas para Colombia y el mundo. Desfile cívico de centenario por Enlace Televisión. Más cerca de ti.